El ciclista Joseba Beloki ha realizado la apertura del Chos de 2016 en Eroski junto a numerosos representantes de las hiderías quipuzcoanas. Hoy para nosotros es un día importante porque es de alguna forma poner en valor, demostrar el apoyo que hace Eroski al producto local. En un producto como la sidra tan de guipuzcoa que hayan venido hoy a nuestra tienda de Urbil, tantísimos sidreros como han venido, creo que es la muestra de la relación que estamos teniendo con el sector. Estamos comprometidos tanto con la administración como con los propios consumidores a hacer crecer la economía que nos rodea y eso supone apostar por el producto local. Eso supone que en nuestros lineales hay mucho producto local, cada vez hay más y estamos impulsándolo, estamos recibiendo una muy buena respuesta por parte del consumidor y esa es la línea en la que vamos a seguir, insisto, es parte de nuestra estrategia, de nuestra identidad. Estamos en campaña y en la mayoría de los centros encontraremos más de 30 referencias. Además, en nuestros centros, por estar en campaña, lo que vamos a poder observar es pequeños shots. Vamos a hacer catas, degustaciones, de forma que también acercar el producto y las propiedades del producto de la sidra a nuestros consumidores, explicarles y trasladar el valor que tiene el producto. La sidra de 2016 es una sidra muy correcta, muy buena, fácil de ver, gracias a la climatología. Las manzanas han sido un cosecho en este año. Al principio de la cosecha, las manzanas han venido en su punto óptimo de maduración y luego igual al final sí que es verdad que hacia el final de otoño, final de octubre, comienzos de noviembre, las altas temperaturas lo que nos han hecho es avanzar mucho la manzana, el estado de madurez igual han venido un pelín más maduras, pero bueno, las sidras son muy correctas, fáciles de beber y bueno, yo creo que al consumidor le gustarán mucho. Tenemos un medio que es el laboratorio acreditado por el ENAC de Fraisoro, que bueno, que está al alcance de todos los sidreros, que quieren mandar sus sidras a pasar por un panel de cata acreditado, el único de España por el ENAC. Entonces, pues bueno, Eroski ha cogido el compromiso de que todas sus sidras que estén en Eroski estén pasando por ese panel y bueno, para nosotros es un halago, nosotros que en nuestra casa siempre se ha apostado por la calidad, para nosotros es un halago por lo menos que un cliente como Eroski apueste por esa calidad y que certifique que todas sus sidras mínimo estén aprobadas por el panel de cata de Fraisoro, que luego el cliente pues comprará una u otra según sus criterios o sus gustos, pero por lo menos que sea un mínimo de calidad que sea el correcto. Hemos sido premios internacionalmente, pues con dos manzanas de oro en Alemania, con una medalla de oro en Estados Unidos y nos han catalogado entre las 10 mejores sidras de Europa. Entonces, pues bueno, Kirasono, pues eso nos da ánimos para poder seguir y ver que lo que estamos haciendo realmente, tanto al consumidor de Guipúzcoa, tanto a España en exportación, pues le gusta el producto como lo hacemos. Tener un punto de encuentro de poder ofrecer ese producto a la gente de calle, vamos a decir, al consumidor final, pues es importante nosotros apoyarnos en este tipo de gente, porque claro, Kirasono llegan a muchos sitios, a muchos puntos y es muy interesante a nosotros de poder ofrecer el producto que estamos haciendo con esfuerzo, pero no tanto como si sería de ir puerta a puerta. Mi relación con Eroski es profunda, yo durante mis años de ciclista profesional, mis mejores años, podría decir, tuve muchísima relación con ellos, el sponsor yo como ciclista, y la verdad es que cuando me invitaron, ya no solamente por el tema del Choc, que es especial también, sino también por la relación directa con Eroski, la verdad es que me ha hecho mucha ilusión. En mi casa, bueno, por tradición de la Ita, era siempre el de vez en cuando beber algo. Es verdad que esta ya era una época difícil cuando yo corría para bajar, pero ahora intentamos por lo menos una vez al año bajar, sobre todo porque lo programamos entre los amigos, entre la cuadrilla y bajar aquí a las hidrerías de Guipúzcoa, pues lógicamente sitios donde conocemos, donde disfrutamos y donde estamos a gusto, pues desde luego que con esa tradición tenemos que seguir. ¿Has probado las hidras? ¿Ha sido el primero? ¿Qué tal está la de este año? Pues está riquísima, no sé si por qué es el momento o por qué, pero desde luego que está riquísima, por lo tanto que invito a todos, sobre todo a los Guipúzconos, pero a la gente de fuera, que están todas las hidrerías abiertas, ya nos han dicho los productores, los establecimientos, que todo está perfecto y que lógicamente aquí en Eroski también hay, como podéis ver, de sobra para todo el mundo.